Hola a todos, hoy vamos a hablar de antisépticos. ¿Qué son los antisépticos? Los antisépticos son sustancias químicas que se utilizan para destruir o inhibir microorganismos en tejidos vivos. Los dos antisépticos más utilizados en la sanidad son la povidona yodada y la clorexidina. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno y cuándo se utilizan. Empezamos con la povidona yodada. La povidona yodada tiene un amplio espectro de actuación frente a gran cantidad de bacterias, virus u hongos. Empieza a actuar en los 3 minutos primeros de la aplicación y el efecto tiene una duración de 3 horas. Es el antiséptico de lección en quirófano, tanto como para desinfectar la piel donde se va a proceder a la cirugía como en heridas quirúrgicas. Como la povidona yodada mancha bastante, podemos asegurarnos en quirófano de que toda la superficie que vamos a utilizar de la piel está desinfectada. Del mismo modo, una herida quirúrgica que suelen ser grandes, en la mayor parte de los casos, también podemos saber la superficie que ha sido desinfectada. Vamos a hablar de las ventajas de la povidona yodada. La primera de ellas es que mancha bastante, entonces no podemos visualizar bien la evolución de una herida cuando se aplica sobre esto. Es bastante irritativa, por eso se aconseja diluirla en 50-50% en suero fisiológico para disminuir la irritación y mantener las propiedades asépticas. La povidona yodada tiene una gran capacidad de absorción, es decir, cuando se aplica en las heridas o en la piel, esta pasa torrente sanguínea y es capaz de llegar a órganos que son sensibles al yodo, como en tiroides. Es por ello que no se aconseja de utilizarlo en neonatos, niños o embarazadas. La cloresidina tiene un amplio espectro de actuación frente a bacterias, virus u hongos, igual que la povidona yodada. De hecho, es el antiséptico de elección ahora mismo en todas las consultas clínicas. La cloresidina empieza a actuar a partir de los primeros 15 segundos de la aplicación. Su duración es de unas 6 horas, mucho mayor que la povidona yodada. La cloresidina es transparente, por lo que podemos visualizar mucho mejor la herida y ver su evolución. La capacidad de absorción de la cloresidina es mucho menor que la povidona yodada, por lo que es aconsejable utilizarla en la mayoría de las personas. Vamos a hablar ahora de las desventajas de la cloresidina. La primera de ellas es que no se puede utilizar en mucosas u ojos, ya que provocan irritación en estas partes del cuerpo. También se ha dado caso de personas que son alérgicas a la cloresidina y le han provocado irritación en la piel, por lo que tenemos que tener bastante cuidado a la hora de aplicarla en el paciente y preguntar primero si es alérgico a la cloresidina. Y por último, tiene bastante ototoxicidad, es decir, es muy tóxica para los oídos y puede provocar sordera a todo aquel que lo aplique en la zona auditiva. Déjanos un fuerte like si te ha gustado y nos vas a ayudar a crecer y a seguir subiendo vídeos como estos para que te puedan ayudar. Muchas gracias y hasta otra.